hola qué tal amigos cómo están iniciamos esta nueva aventura rumbo a la ciudad departamento de ayacucho el embarque final es en exactamente 11 minutos y recién estoy llegando al aeropuerto exactamente me quedan nueve minutos si llegamos exactamente me quedan dos minutos sí por favor gracias llegué gente llegué faltando un minuto para el final del embarque hemos llegado a ayacucho el vuelo ha sido muy rápido y arrancamos nuestra aventura en ayacucho nos hemos hospedado en el hotel yañez el precio está 80 soles individualmente y si te vas a quedar con otra persona matrimonial está 100 soles incluido desayuno 100 soles la noche este hotel está ubicado en la cuadra 12 de Manuel Cáceres está a tres cuadras de la plaza central de la plaza de armas de ayacucho les voy a mostrar un poquito cómo es la habitación de 80 soles que he pedido para hoy este es el baño lo primero que siempre vemos en los videos es cortito para que puedas descansar el closet está aquí y una vez que te instalas en la habitación ahora sí a conocer ayacucho es cortito para que puedas cerrar el tiempo y me parecía muy bueno que es este, vamos a ver qué tal es, yo ya he venido aquí, ok, y yo he venido a este lugar la vez pasada, me atendieron muy bien, aquí puedes encontrar platos a la carta y también el menú, a 17 soles menú y los platos a la carta por encima de los 30 soles, 30, 40 soles, después de unos minutos de espera llega esta preciosura acá, de verdad que la sazón, de verdad que tenía hambre, demasiada hambre, ahora sí me voy satisfecho, lo que sigue en este momento es ir al hotel a cambiarme lo más rápido posible porque tengo una reunión a las 5 de la tarde y seguimos grabando para este video de nuestra visita en Ayacucho, y bueno pues la reunión que tengo hoy es una reunión especial, entonces me he puesto por aquí un disfraz, les voy a compartir algo, es mi percepción o este parque es un parque que hay igualito en Cusco y en Cajamarca, con una iglesia ahí, el parque acá, el semáforo acá, disculpe madrecita, ¿cómo se llama esa iglesia? San Francisco de Paula, San Francisco de Pauca mucho es conocido como la ciudad de las iglesias, siempre vas a encontrar una iglesia, caminas por ahí, una iglesia anoche se me complicó hacer algunas grabaciones y hoy vamos a almorzar en el mercado, vamos a ver cuál es el precio, detrás de esto está el mercado, vamos a buscar aquí donde almorzar, los precios, todo eso por 12 soles es un hostal, encontré habitaciones a 50 soles la verdad que no recuerdo y no encuentro el video donde indico la dirección del hotel o el hostal de 50 soles, pero para que tengan una guía, bajan por esta calle de la plaza de armas, caminan tres cuadras hacia abajo por esta misma calle, voltean a la izquierda y ahí a media cuadra está el hostal a 50 soles la noche para una o dos personas es el hostal más económico que he encontrado en el centro de Ayacucho y ahí a la izquierda